Sí, ahora estamos en el tramo final ya de la competición y todos los partidos son fundamentales, ¿no? El máximo ante un rival que está a un punto por delante nuestra y por tanto los puntos que se consigan ya son definitivos y decisivos en la clasificación. Sí, bueno, cuando se viene de una victoria no es bueno parar, no te apetece parar, entonces el equipo el día del Madrid estuvo a un nivel alto, consiguió un 3 a 0 rotundo y nos apetecía seguir compitiendo. Pero bueno, el calendario es así, creo que a pesar de la climatología, como tú dices, y el descanso del pasado fin de semana, el equipo está trabajando muy bien, está trabajando concienciado de lo que nos estamos jugando y por tanto se ha puesto ya en el partido del próximo domingo. Sandra tiene acumulación de amonestaciones, tiene un partido, pero bueno, las jugadoras que normalmente están entrando lo están haciendo muy bien y máxima confianza en todo porque yo pienso que es un partido que vamos a necesitar de todo el grupo para afrontarlo. Ya también se están jugando mucho, aunque están algo más cómodos que nosotros, porque tienen nueve puntos más el gol a veraz con el Zaragoza a favor, pero ya son conscientes también que una victoria prácticamente finiquitaría una temporada más su permanencia en la máxima categoría. Pero nosotros estamos ahí también, sabemos las dificultades que conlleva el partido de Albacete, sobre todo cuando este equipo juega como local, pero bueno, como es en el estadio Carlos Belmonte, pienso que estamos a un 50%. Es preferible jugar, aunque jugamos en Albacete, pero es preferible jugar en el estadio, que no en la ciudad deportiva, donde ella habitualmente entrena y habitualmente juega en sus partidos de competición. Nosotros sabemos que con tres o cuatro puntos, independientemente de lo que hagan los demás, estamos también con la permanencia conseguida. Sé que lo vamos a lograr, así que los equipos no pueden estar esperando que falle el Sporting porque nosotros no vamos a fallar y estoy convencido que una temporada más estaremos en primera. Ojalá, ojalá así sea, ¿no? Tenerife también un grandísimo rival, un equipo que está haciendo una temporada magnífica, pero nosotros en ese partido, no vamos a jugar en la vida, no vamos a jugar todo, igual que en este de Albacete, y el Tenerife se jugará menos porque prácticamente tiene asegurada su permanencia en la Copa de la Reina.